¡Vamos! 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 Y arriba chichiqui Sigue mi peña Bella gente a pesar de lo que me he Vese a vivirme con vos que ahora soy sincero Uno que bara niega y respeto Y desde eso no salve de la voquera No se lo crees La conciencia se sirve en un plato frío Porque a frío te lo tomen despacito Ya no sé, ya desde el círculo me debemos Con lo bueno ya nunca me repite Y en que me ponen de bien con los que otros Y ya no tantas cosas amanté Pero todo ya ha cambiado Y te me suele ser Hoy siempre te acompaño Hoy yo siempre estoy contigo Y la panas y el amalazgo El alejo no te coja No te critica, no te preocupes Hoy yo siempre te pide el ángel Y la panas y el amalazgo Cuántos colores te exigen